El uso de mascarilla, al menos para lo que resta de este año, debe ser parte de un atuendo para evitar más contagios de COVID-19, asegura la médico y salubrista Josefina Bonilla. La pregunta es, ¿vamos a continuar usando mascarilla para siempre? Bueno, el para siempre es relativo. Estamos en la pandemia de la COVID-19, todavía activa a nivel mundial y también en Nicaragua. Todos los días tenemos casos y ahora viendo casos de complicaciones con otras enfermedades también, porque el coronavirus está en Nicaragua, está en zonas rurales, en zonas urbanas, en los diferentes departamentos. Y entonces nosotros tenemos que usar la mascarilla siempre que salimos de casa. La mascarilla es como aquellas personas, aquellos hombres que usan gorra todos los días para salir, anden su mascarilla. También a veces las mujeres salimos con carterita, anden su mascarilla. Es decir, es un atuendo, un accesorio que tenemos que tener puesto y uno de repuesto para cualquier elemento. Es necesario usar la mascarilla todo este año. La doctora dijo que no se puede evaluar si vamos en ascenso o no, por lo que la población debe seguir cuidándose. No sabemos si vamos en ascenso con el número de casos de coronavirus y de la enfermedad COVID-19, no lo sabemos. No tenemos información suficiente para poder evaluarlo. Pudiera ser que se vaya en un ascenso lento. Todos los países están teniendo, la gran mayoría de los países, nuevos picos, digamos, en su forma de comportamiento de las epidemias particulares de los países. Entonces, tenemos que estar preparados y saber, solo saber que no sabemos nada. Entonces, tenemos que actuar como que hubiera un ascenso y yo me voy a estar siempre cuidando. Hoy es el Día Mundial de la Alimentación. La FAO nos dice en su cumpleaños número 75 hoy, nos da un lema hermoso que dice cultivar, nutrir, preservar todos juntos. Y lo que estamos haciendo hoy, dice el lema, está construyendo nuestro futuro. Si hoy nos estamos cuidando, también vamos a tener un mejor futuro con salud si logramos sobrevivir a esta pandemia. Y recordemos que debemos alimentarnos de manera saludable y hacer actividad física para seguir cuidándonos en esta pandemia de COVID-19, activa en Nicaragua en el mes de octubre y activa en el mundo entero. Para Noticias 12, Castalia Zapata.